hola a todos como están y acá continuamos re sonando flow en cuarentena esta vez nos toca junto a town nunca jamás así que nada hace mil años que no escuchamos a town así que comencemos todavía recuerdo cuando ella lloraba y necesitaba tanto nadie ayudaba rezándole sola al santo que no escuchaba escondía bajo un manto enamorada solo le queda su canto que no se fue y sumado con su encanto me enamoré cada vez un adelanto de mi querer y si te plantas me planto yo por tu llanto me perderé me quedo contigo ya sabes que tú eres más que suficiente solo te pido que en todo momento me cuentes lo que tu corazón siente para ayudarte wow me pasa lo mismo que control cuando cambia de voz es como que flipa muchísimo quiero que me cuentes lo que tu corazón siente así yo puedo ayudarte realmente es feo no saber lo que le pasa a la otra persona y también es feo no poder decir todo lo que uno siente por miedo por distintos motivos muy buena muy buena letra el mundo se muere muy rápidamente la vida se puso muy fría y somos de sangre caliente no soy distante no soy el mismo desde que tú me enseñaste iba volando muy rápido menos mal que me paraste si te callaste algo es hora de que me lo digas no hay nada como tu calor cuando me abrigas cuando ella lloraba y necesitaba tanto nadie ayudaba rezándole solo al santo que no escuchaba escondía bajo un manto enamorada enamorada en momentos difíciles esperaba abrazaba las fotos desesperada recordando lo que vivió cuánto sintió todo eso se espumó ha cambiado la historia de este gran cuento le vendieron sonrisas y hay sufrimiento nunca más junto al sol entrego su corazón como muestra de su error para 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 ame esta parte con todo mi corazón es que está un tiene un una tonalidad tiene unos bajos y unos altos que son impresionantes qué grande todo vamos de nuevo miren escuchen escuchen por favor y hoy entrego su corazón como muestra de su error ya no lo quiere sentir latir en su interior como cuando le besó y un abrazo la hechizó sus ojos llenos de amor con lágrimas de metal con lágrimas de metal con lágrimas de metal flow en cuarentena flow 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 en cuarentena flow 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 en cuarentena wow me encantó y hoy algo se decía pero estuvo impresionante chicos o sea flipé con este tema me encantó haberlo escuchado nuevamente a los dos juntos realmente no me acuerdo con el tema que habíamos escuchado de él que de los dos que era una bomba a mí me súper encantó ese tema una base una letra hermosísima los dos no sé como dije anteriormente esta cuarentena está trayendo cada tema muy buenísimo y están haciendo una colaboración increíble chicos no tengo más nada que decir un 10 de 10 aparte las voces de ambos son increíbles como cantan juntos y ahora sí vamos a esperar si saca creo que el sexto flow en cuarentena me parece nada vamos a seguir esperando pero nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye no dejes de todo no dejes Gracias por ver el video.